¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de media semana. Quiero agradecerles a todititos porque ya pasamos los 77.000 suscriptores. Y también a la gente que está yendo a ver mi otro canal y poniéndole like a mis videos. Muchísimas gracias, los aprecio un montón. Les quiero contar rápidamente que estoy súper preocupada y muy triste porque me faltan 1.200 pesos. Yo no sé qué hacer, ya busqué en el cajón de mi mamá, en el guardadito de la abuelita. Y no he encontrado los 1.200 pesos, entonces por favor les voy a pedir que compartan este video para ver si así llegamos. Y ya les voy a contar para qué, pero estoy súper súper angustiada. Vamos a empezar. Hablando de nuestra querida Charlie, que ya les conté que había sacado un libro, pues ella nos dice un poquito más de detalles. Y ahora sí, volví a entrar para ver si me decía cuánto estaba el libro de la Charlie. Y pues aquí aparece 18.99, o sea, 19 dólares. No puede ser, ahora voy a tener que conseguir 19 dólares más de los 1.200 pesos. Me van a dejar en la quiebra. Y ya que estamos por esos rumbos, vamos a hablar del ganado de la Dixie. Está muy bien ese ganado de la Dixie, me sorprende. Pues ahora le están vinculando con un chico que se llama Noah. Ya que vimos estas imágenes que están un poco comprometedoras, bueno, están hablando, pero ya saben, ¿no? Hablar para nosotros es... no, ya tienen algo. Igual ella nos aclara. ¿Qué está pasando con ustedes? Ustedes se ve muy cómodos, muy amiguitos. BFF. BFF. Ya les he dado mi número, si necesitas a Dixie, me llamas. Oh, Dios mío. Ya ven, no tienen nada todavía por ahora. Lo que sí me enteré es de que quién fue su primer crush de TikTok de la Dixie y de la Addison cuando todavía ellas no eran famosas. ¿Hay alguien que tuviste un crush en TikTok que te metiste, como, después de que te salga? Esa es una buena pregunta. Voy a decir la de mí también. ¿Vas a decir la de mí? ¿Puedes ir primero? Troy, es mi nombre. Yo iba a decir eso. He's the only person that was on my For You page before I came out here. I didn't know any of these people. Bueno, no es por nada, pero el chico está guapetó, que es el que estamos viendo en estos momentos. Pero ya saben que la Addison terminó con Bryce y no con este chico. A quien también le preguntaron qué pasaría si Bryce por toda la fiesta que hizo, pues lo meten a la cárcel. ¿Qué pasaría? ¿Ella no tiene nada que decir en realidad porque si son los problemas de Bryce se quedan con Bryce. Pero se imagina que hubiera una cárcel donde meten a todos los que infringen las normas haciendo fiestas en todo América. Ahí se tendría que cuidar la Domelipa y el Rod también. Y hablando de estos dos, pues, Rod, te felicito. Congratulations. ¡Lo lograste! La mamá de la Domelipa puso esta publicación donde ya acá es avalar a la relación, ¿o no? Soy inmensamente feliz de verte así. Te amo demasiado, mi pequeña. Rod sigue así porque lo estás haciendo bien. Ya te ganaste a la familia. Eso es un punto, ¿ah? Y parece que la Domelipa también ya está tranquila con el Rod y van a vivir un amor feliz. Otro que también ya está tranquilo es el Kevlex porque parece que está ahí jugueteando y viviendo su vida de soltero. Estos pendejos me forzaron a tomar. ¡Se puede en el perno! ¡Ah! Los Bastrix Boys. Los Bastrix Boys. Y pues sí, no hizo nada malo. Solo está viviendo su vida y disfrutando. Seguimos hablando del Rod Contreras y les conté que estaban súper cancelados, ¿no? En todos sus TikToks, sus videos de TikTok, le ponían cancelado, cancelado, cancelado. Y sobre todo donde él reta Mont hacer un video donde la canción dice eso de gordita y tanta cosa. Resulta que la Mont, pues, hizo el reto. Hizo el reto del Rod y con el baile de la gordita y todo. Parece que lo hizo, creo yo. Es como para que ya no siga más el hate y se quede ahí. Como diciendo que para ella da lo mismo, no le afecta ni nada. Así que ahí terminó ese cuento. Otra cosa que también terminó, pero creo que nunca empezó, fue la relación con el Edwin. A pesar que ellos siguen juntos, o sea, se los ve juntos, Mont aclaró que ellos no son novios. Dice, ¿eres novia de Edwin? No, no somos novios. Y yo que pensaba que sí, porque hasta nos mostraron a su nuevo hijo canino. Yo ya dije, ya son la familia, pero dice que no. ¿Se acuerdan que la Mont dijo que no había ido a la fiesta de Domelipa? Pues el hermano de Domelipa, pues, la desmiente. ¿Fue Mont a la fiesta? Sí, claro, fue Mont. Luego volvió a aclarar de que ella no había ido a la fiesta, o sea, al antro, pero sí a la reunión. Quédense con eso, por favor, que vamos a seguir hablando del tema. Al final, el hermano de Domelipa también dijo que había poquitas personas, unos 4 gatos nada más. ¿Cuántos eran en la fiesta? 100 personas. Ni siquiera llegaba a 50. Ni 50. Éramos como 30 personas, o menos. O sea, nunca fuimos 100, como dicen en todos lados, nunca. Sí, bueno, ya es tu problema, pero cuando tu mamá se enferme, ahí te quiero ver diciendo lo mismo. Pues mira, no se ha enfermado. Y eso es lo que importa. Tanto escándalo hacemos nosotros, sepas. Nos pasamos. Bueno, vamos a dejar a ellos de lado un ratito y vamos a hablar de que por qué quiero los 1,200 pesos si ustedes me tienen que apoyar. Ustedes saben muy bien que yo soy fan de Kuno Kutupla Kutupla, que yo le bailo el Kutupla y le canto el Kutupla. Y no es posible que yo no tenga mi saludo personalizado, ¿entienden? Debo conseguir ese saludo personalizado. Leen swipe up. Y en esa página van a poder ustedes mandar como una solicitud de a quien quieren que le mande el saludo, si es para ustedes, etc, etc. Obviamente tiene un pequeñito... Yo sé que ustedes van a compartir este video para apoyar a la causa. Hablando en serio, el Kuno está cobrando 1,200 pesos, iba a decir soles, ¿no? 195 soles porque me metí a la página a ver cuánto costaba aquí en Perú y eran 195 que es más o menos como un mes en el súper, ¿no? Así que es entre me quedo de hambre o me voy al súper. Pero el saludo del Kuno, tal vez me baila Kutupla, 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 ¿quién sabe, no? Después recordé que él da este tipo de saludos. ¿Kuno, Kuno? ¿Le pude mandar un saludo a Yeli? Sí. Hola, Yeli, te mando un beso y una vez el programa se te quiera. Y se me pasó, se me pasó las ganas. No, ahora sí, ya. Hablando en serio, pues el Kuno cobra 55 dólares para hacer así una moneda general. Y yo, pues yo personalmente, no, no pagaría los 55 dólares. Tampoco pagaría menos porque un saludo a mí me va y me viene. A mí. Pero si tal vez tú eres súper fan del Kuno, pues pagarías los 55 dólares. Pero yo creo que ahí Kuno se equivocó. Porque podría haber bajado su precio. Porque debe haber gente que sí quiere un saludo personalizado de él porque sí lo admira, porque sí es su fan, porque lo sigue, lo persigue. No tiene esa cantidad de dinero así como que a la mano. Tal vez 10 dólares sí sería más accesible para la gente pagar. Y hubiera conseguido mucho más público con 10 dólares con 55. Pero bueno, como dicen, ahí está el precio y tú ve si lo pagas. Además, no es el único que está en esa página. Hemos visitado la página y vemos a muchos youtubers, influencers, conductores, actores. Entonces, como que por ahí también se gana la vida, ¿no? Como dicen, ahí está el negocio. Tú ves si vas a invertir en eso. No sé si un saludo valga la pena porque no puedes utilizarlo para nada, solamente para verlo. En cambio, cuando la gente saca merch o saca tacitas y todas esas cosas que saca, pues por lo menos no lo tienes ahí y lo ves, lo tocas. En fin, es mi opinión acerca de eso de los saluditos. Si ustedes quieren comprarse, pues está perfecto también. Nadie los va a criticar. Pero si se los compran, por favor, necesito que lo pongan en TikTok para saber si hizo bien. Un saludo. O si él solamente. Hola, sí, yo soy Kuno. Gracias, chao. Vamos a seguir hablando de Kuno y pues él habló acerca de la fiesta de la Dome Lipa. ¿Cómo estuvo la fiesta de Dome? Súper chida, la verdad. Yo me la pasé muy bien. No sé si estaban preguntando por sarcasmo, ¿sí, de verdad? ¿Por qué dicen que estás cancelado? No sé. Yo creo que la pregunta fue sarcasmo, pero igual él le respondió. Y no podría faltar la pregunta acerca de Rod Lipa. ¿Qué le parece? Rápido y sencillo. Opinó que hay demasiada, demasiada, demasiada historia. Entonces, por eso mucha gente dice como que será de verdad, no será de verdad, será falsa, no será falsa. Cuando en realidad lo único que ellos quieren es literal amor, felicidad, tiempo, disfrutar del momento. Y pues es lo único que les deseo. Felicidad, amor, que disfruten el momento y que les vaya súper bien. Es de nuestra nueva aventura. Y hasta aquí quedó claro que el Rod está súper enamorado de ella. O sea, yo creo que está enamoradísimo hasta los huesos. Obviamente no podía faltar su amigo Samuel, novio, exnovio. Agarre, no sé cómo se le puede decir, pero algo que tuvo con Samuel, él siempre está en sus conversaciones y en sus historias. La respuesta es que no, las cosas entre Samuel y yo no estuvieron destinadas a ser y lo único que les pido es bastante amor, apoyo, que no tienen hate, que nos den tiempo y espacio y que respeten nuestras relaciones a futuro con quien estemos. Y pues nada, así pasa cuando pasa. Y ya que lo nombró, pues Samuel también dijo que no, que no tienen nada. Simplemente las cosas no se dieron y ya está. Y ya dije que nos dejase sin paz porque es una cosa que decidimos hacer la privada. Que sumamos tictos no quiere decir que estemos publicando nuestra relación. Ok, chicos, hasta aquí nos quedó claro entonces de que eso que vamos a ver a partir de hoy es solamente contenido y no tienen nada entre los dos. Pero bueno, vamos a seguir armando la novela entonces. Lo que sí quiero que escuchen es cuando a Samuel le criticaban por haber estado en la fiesta de Dome, ¿qué fue lo que dijo? Fue en casa de Dome, en una terraza, o sea, estábamos en una terraza y la verdad es que era más pequeño que mi habitación. Era un poco más grande que mi habitación, pero o sea, era pequeño. No me mandéis regalos, por fa. No fue ningún antro, no fueron más de 18 o 20 personas, éramos todos los mismos. Escucharon bien, dijo que fue el mismo ambiente. Y Mont dice que fue un antro. Y él dice que no es un antro, que fue el mismo ambiente como yo creía hace unos videos atrás. ¿A quién le vamos a creer ahora? No entiendo. ¿Ustedes a quién le creen? Ilumíneme, por favor. Vamos a pasar a la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. Yo creo que ya estoy entonando más. Ok, no. Vamos a empezar por Marian. ¿Quién defendió a Darian? Creo que todos sabemos que Darian está preciosa. Darian está hermosa. Y que en día lo contrario, yo aquí estoy para defenderla. A ella no me lo van a tocar. Aquí voy a poner un click de Kuno, que también lo defiende, porque como es la sección privada, pues lo tuve que pasar para este lado. Así que vamos a ver qué dijo Kuno. Opino que se le están pasando con el hate que le están dando, porque dice que usa filtros y que no sé qué. Yo la he visto en persona y les puedo decir que es preciosa. Entonces, la gente nunca va a estar a gusto, siempre va a tener algo de qué hablar. Entonces, pues nada, ¿no? Ella sabe que es preciosa. Y pues sí, mira, si ellos la conocen en persona y dicen que es hermosa, pues le creemos. Y puto. Ya saben, chicos, no hay que meterse con el cuerpo y ya está. Yo espero ya dejen de hacer videos en TikTok. La gente es mala e hiriente. Esa es la palabra, hiriente. Luego me enteré que a Ralph no le gustan ni las rubias ni las morenas, sino ¿a quién le gusta? ¿Rubias, morenas, pelirrojas de qué? ¿Preferencia alguna? Amaranta. ¡No! ¡Mira la cara del orso! Bien, Amaranta, bien. La hiciste también. Ya está, por ese camino es, por ese camino es. Muy pronto seguro los vamos a ver juntitos. ¿O no? El que también habló acerca de quién le gustaba o quién no fue Libardo. Sabemos que Libardo no lo hemos visto casi con nadie, que lo chepean con esta chica, la hermana de Jan, y con otra chica, una rubiecita que también ha ido a la casa privé. Una rubiecita con mechas moradas, creo. Pero la gente estaba insistente en Twitch preguntándole si le gustaban los hombres, las mujeres o quiénes le gustaban, pues él respondió. ¿Eres gay? No soy gay. ¿Te gustan las mujeres o los hombres? O sea, realmente no sé cuál es su interés en saber mi condición sexual, pero solo quiero que sepan algo y lo tengan muy en cuenta para siempre y que sea la respuesta definitiva con respecto a ese tema. Bueno, soy una persona consciente que vibra con amor y alimenta a su espíritu con buenas intenciones. ¿Ok? Un ser humano consciente, independientemente de todo, consciente. Y va más allá que simplemente de un ser terrenal. La consciencia atrasciende, ¿saben? Y es como estar a un nivel más adelante de conciencia y conexión. Entonces, ustedes se empellan como en poner como etiquetas y eso, pues no sé. Creo que no está tan cool. Simplemente fluyan. Sean felices. Sean responsables. Y como dicen, no te metas donde no te llaman. Si la gente no quiere comentar sus intimidades, pues nosotros tenemos que respetar y punto. Acá, por ejemplo, se comenta de todo lo que sale en las redes sociales. No uno se va a meter al cuarto de alguien a grabarlos ni nada. Se notó bastante incómodo con la pregunta. Así que espero que sus fans que tanto lo quieren y que lo siguen y son los que le preguntan, ya no le pregunten por eso. En mi opinión. Pero bueno, aquí les voy a dejar un video de Naim que fue lo que puso cuando se despidió de todos nosotros. A veces pienso cómo he llegado hasta este punto. Nunca pensé en hacer vida en otro país. Conocer gente nueva. Vivir nuevas experiencias. Tener otra mascota, incluso. Tengo una vida en México. Juro que no me voy a olvidar nunca de esta familia. Pero de todo lo malo siempre puede sacarse algo bueno. Y la verdad ya tenía muchas ganas de ver a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a los dos juntos, a mi hermanito. La verdad es que yo no es que vaya a extrañar a Naim, pero Naim era mi fuente de información. Voy a llorar. Y por ahí también hay un comentario de eso. Esperemos de que alguien más haga de Naim en privé. Tengo fe en Orson y en Marian. Por ahí creo que va la cosa. Hasta aquí el video por hoy. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Me sentiría muy feliz. También los invito a ir a mi otro canal a suscribirse. Estoy pensando que cuando llegue a los 10k en mi otro canal a hacer como story times. Así de lo que quieran que les cuente. Tengo mucho que contar. Para que aprendan y no comentan errores como uno. No se olviden que si van a ver el chisme por otro canal que ya los vi, he ido a chequear y he visto sus nombres en los comentarios. Me siento, me siento traicionada. Pero, pero no importa. Sáquenme la vuelta. Pero no me dejen. Gracias.